A ver chicos, a todos los lectores de Mural os invitamos a que chequéis estos fragmentos de nuestro concierto. Un beso. A ver chicos, a todos los lectores de Mural. A ver chicos, a todos los lectores de Mural. A ver chicos, a todos los lectores de Mural. A ver chicos, a todos los lectores de Mural. A ver chicos, a todos los lectores de Mural. A ver chicos, a todos los lectores de Mural. A ver chicos, a todos los lectores de Mural.